Bueno, les cuento también que hay otro problemita, ¿verdad? Fíjense de que Jamie tiene el ojo, mira hacia el frente para que yo explique, ¿sí? Ella tiene un ojo malito, algo turnio, algo no, sino que es turnio, ¿verdad? Tiene el problema que como que le está cheleando, ¿verdad? Y ella, pues, no mira bien, ¿verdad? Cuéntales tú, mi amor, porque yo estoy contando lo que tu mamá me contó. A ver, cuéntales tú aquí al grupo de WhatsApp y a todas las personas que te van a ver. ¿A cuál es, mija? Este, yo miro así un ojo malo y un ojo bueno, que solo cuesta para ver y así mira borroso. ¿Tú miras borroso? Ajá. Y para estudiar, ¿cómo le haces? Pues, pues, igual así el miro aborroso, pues, las letras de lejos lo miro aborroso. Tú tienes que estar cerca de la maestra o de maestro para que leer el pizarrón. Ajá. ¿Y qué te dicen ellos? Ellos me dicen que no mira Margarita, me dicen, no le diré porque como de lejos. Sí, ya me llevaron a un lugar que lo mire en sus ojos, me dicen. Sí, ya me llevaron. Pero no te han dado resultado. No. No. Bueno, pues aquí está Margarita, ¿verdad? Ella, pues, tiene ese problema en sus ojos. Si alguna persona está interesada en apoyar aquí a Margarita, pues, nosotros estamos a la orden. El número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 41723867. Entonces, aquí ya dejo a Margarita con su vestido y sigo aquí con otro chico. Gracias, mija. Bueno, aquí es pan caliente lo que estamos haciendo hoy. Pero de ropa, ¿verdad, chicos? Bueno. Ahorita le voy a dar sus zapatos para que se los prueben, por favor. Háganme, por favor, doña María Luisa. Porque ella está llorando aquí el chiquitín con sus zapatos. ¿A quién creen ustedes que le queda esto? Al Trump. ¿Anda? La, la. Ah, bueno. Bueno, aquí le están probando ya los zapatos a... Luis. ¡Luis! ¡Eso, Luis! Calcetíncitos para Luis no habían, ¿verdad? Pero así, vamos a ver este. Va. Ahí, despacito. Yo creo que ese no es de ese lado, mija. No, ese es de ese lado, mija. Perdón. Vale. Cuando usted ve, así, ya. Ahí. ¿Cuál es poco? Ay, doña Olga ya no miritas. Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, doña. Ya ven, pues. Aquí no. No se gana, pero se goza. Mete el piecito, papá. Sí. No mete su pie, papá. No mete su pie. Acaba de que el, pero no mete su pie. Mete su pie, mi amor. Ay, acaba de que el. Sí. Ah, sí, casi, casi. Un dedito le hace falta, pero ya con el calcetín ya le queda. Ay, ala, bájate, mi amor. No, para de que. Ah, la chucha consiguió zapatos. César, ¿verdad? Luis. Luis. Bueno. Ya tenemos a Luisito con zapatos. Ya tiene que hacer. ¿Tienes ahí algo para ponerte? Bueno, fíjense de que yo aquí traigo zapatos para jugar pelota. Ya. No pueden salir a la, a caminar así con estos a la calle. Solo para la pelota. ¿Qué? ¿A quién le quedan estos? Frank. ¿Quién es Frank? Eh. Francisco. Ah, Francisco. A ti no te quedan. ¿Y a ti? Pruébatelo de repente, ¿te quedan? O este, o este es un poco más grande. A ver. ¿A ti no te quedan? ¿A ustedes no les queda? No. No. Bueno. ¿Qué, qué, no me lo calzas tú? Vamos a ver. Pruébatelo. ¿Pero no tienes calcetines, mi amor? Bueno. Bueno. Eh, doña María Luisa. ¿A quién le queda esto? A Francisco. Francisco. Bueno. Entonces, ¿esto será para Francisco? Ajá. Muchas, no le traje a casi a todos patatas porque no vinieron muchas, ¿verdad? Entonces, eh. Este sí le queda a Francisco. Muy bien. Es el que no está, ¿verdad? El que no está. Ah, muy bien. Eh, ¿quién es, eh, Neemías? Ah, bueno. Ahorita voy. Fíjate, Neemías, de que aquí... Esto es de Francisco. Ah, vale. Va. Fíjate, Francisco, que te mandaron a ti un cuar de zapatos. Aquí está el nombre. Y aquí la señora, pues, va a ver estos videos. Y aquí está el nombre, ¿verdad? Entonces, eh, para el nene no le quedan estos zapatos. No te quedan, ¿verdad, mi amor? Oye. ¿Y qué dice ahí? No, es de niña. Sí, es de niña. Pero no le quedan estos. Yo digo que le quedan a Francisco. A esto le quedan a Francisco, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar estos tenis a Francisco. Él no está porque anda trabajando con el papá. Todos dicen que le queda a Francisco. Bueno, junto con la ropa que le dejo a él. Entonces, eh, Neemías, se está poniendo otros tenis que yo traje acá. Miren, ya se los está probando. Ah, la chucha. Bueno. Y bien, mi amor, ya se fue a lavar los pies. Buenas. Eh, ¿ya te probaste los zapatos, mija? ¿Tú? ¿Tú ahí o no? Ya. ¿Y tú? Háganme el favor de probarte los zapatos. ¿Quién más le falta, chicos? Ay, aquí me falta otro. ¿Quién le falta? Tú. Sí, yo. ¡Ay, la gran chucha! Ahí le voy a conseguir una más pequeña, mi amor lindo. ¿Oye? Vamos a ver aquí cómo estamos. Ya aquí todos los chicos ya están consiguiendo. Bueno, pues aquí vienen para llamas, miren. Ahí miran ustedes. Ah, eres tú, ¿eh? ¿Cómo te llamas, mi amor? Neemías. Neemías. Ay, Dios, mi Neemías. Miren a Neemías. Vente para acá, mi amor. Sí, Neemías ya tiene sus tenis. ¿Miren ustedes? ¿Sí te quedan bien, mi? Ay, sí le faltan un tantito, pero ahí está. Bueno, ahí estamos. Todos te quedan esos, ¿verdad? Este es activa. Neemías. Vamos a ver, Neemías. Ahí ya está. ¿Le quedan los tenis? ¿También le queda esta otra? Eh, ven cómo le, qué figura es la que trae. Mi Neemías es chiquito. ¿Cuántos años tienes, corazón? Diez años. Nueve. Diez. ¿Diez años? Ya cumplí diez. ¿Cuándo los cumplió? De abril. Ah, él es de abril. Sí, él es de abril. Y una pantaloneta, ¿eh? Si no te queda, entonces que le metas a tu mamá aquí un poquito, ¿eh? Y ya te queda apretadito. ¿Viste? Bueno, ¿quién más me falta de zapatos? Aquí hay otra. Mir. Está bonita. Bueno. ¿A ti ya te di, mamá, papá? ¿Cuál? ¿Ropa? Ya. Bueno. ¿Zapatos ya te di a ti, no? No. Mi hijo, ¿será que te quedan esos o te quedan estos otros? No, no quiero. Bueno. ¿Y tú le... ¿Tú le ves qué? ¿Cómo te dan tú? Obed. César. César, Obed. Eso no te quedan a ti. A ver, se lo chiquita. ¿A quién? A mí. Vamos a ver. A tu pie. A tu pie. A ver. Sécate bien aquí. ¿A mí? Para ti. Para ti. Para ti. Entonces, esto no le quedan a nadie, los de tacos. ¿A nadie? ¿A quién le quedan? A Francisco Bueno, le vamos a dejar a Francisco Para jugar pelota también ¿Verdad? No lo tiene él y él A ver, pruébate esto Ayúdelo ahí doña María Luisa ¿Te quedaron los zapatos? Sí Ah, vale Entonces ya cuando ya estén todos Vamos a enseñar los zapatos ¿Te entró? ¿No te entró? Párate ahí en el suelo No tengas ten No te entró No te entró Se lo fue por abajo Bueno, pues aquí ya le quedó Este otro parque de tenis A César César Ahí con la correa tienes cuidado Bueno, esto es de ¿De qué chico es este? No sé A Lene le voy a traer el otro Esto es para Jamie ¿Quién es Jamie? Yo soy Bueno ¿Te hago entrega? Esta Esto Bueno, toda la ropa que les entregué Y los zapatos Es gracias al grupo de Whatsapp Y esto que voy a hacer entrega ahorita Es gracias a la familia guatemalteca Para las chicas Bueno, ustedes van a ver ahí Van a compartir Aquí vienen faldas Miren Bueno